En todo el nido, el sol es mío, en el cielo visita, y la sombra toda, y si sin más, En todo el nido, el sol es mío, en el cielo visita, y la sombra toda, y si sin más, En todo el nido, el sol es mío, en el cielo visita, y la sombra toda, y si sin más, En todo el nido, el sol es mío, en el cielo visita, y la sombra toda, y si sin más, En todo el nido, el sol es mío, en el cielo visita, y la sombra toda, y si sin más, En todo el nido, el sol es mío, en el cielo visita, y la sombra toda, y si sin más, En todo el nido, el sol es mío, en el cielo visita, y la sombra toda, y si sin más, En todo el nido, el sol es mío, en el cielo visita, y la sombra toda, y si sin más, En todo el nido, el sol es mío, en el cielo visita, y la sombra toda, y si sin más, En todo el nido, el sol es mío, en el cielo visita, y la sombra toda, y si sin más, En todo el nido, el sol es mío, en el cielo visita, y la sombra toda, y si sin más, En todo el nido, el sol es mío, en el cielo visita, y la sombra toda, y si sin más, En todo el nido, el sol es mío, en el cielo visita, y la sombra toda, y si sin más,